¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, así fue la celebración del aniversario número 50 de DMDM en Madrid, o sea en capital de España y bueno, como sabemos, la filial deportiva más famosa cumple este año ya medio siglo y la filial de España de la marca automotriz Bávara quiso celebrarlo en un evento al que nos faltaron ni siquiera la máquina clásica más legendaria de la firma automotriz Bávara y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos no se cumplen todos los días 50 años y por esto en este año 2022 la marca automotriz Bávara, o sea BMW, está celebrando lo grande el medio siglo de existencia de su filial deportiva M, una de las más famosas históricas del mundo automotriz y responsable de grande leyenda de las cuatro ruedas durante estas recientes cinco décadas, bueno, de hecho fue la ocasión perfecta para reunirlas en una gran fiesta celebrada en la capital de España, o sea Madrid, que ahora BMW resumió en este video que está junto a esta nota noticiosa, bueno, la alineación fue de auténtico lujo con la presencia incluso de un exótico BMW M1, el primer coche superdeportivo de la marca Bávara y coche que dio comienzo a la identificación de todos los vehículos deportivos de BMW que lucieron desde aquel entonces y hasta hoy, pero tampoco faltó otro percusor como el BMW modelo 3.0 CLS, CSL, eso quería decir. La alineación de coche clásico se completó con otros míticos modelos como el M3 C30, el M6, el M3 CSL, el 46, el Z3 MQP con su característica carrocería cerrada o el 1 MQP, todos ellos y algunos más acompañados por toda la línea actual de BMW M, desde el M240i, así como el M8 pasando por SUV como el X4 M y el X5 M o incluso el primer modelo totalmente eléctrico de BMW M, el i4 M50, incluso un reciente hermano en competición como es el modelo M12 S Racing y el primer coche M y el primer vehículo M de dos ruedas, la motocicleta M1000RR. No fueron los únicos modelos M presentes en este evento, ya que multitud de aficionados de los modelos de BMW M se acercaron con sus propios automóviles, incluso tuvieron la oportunidad de pasar por un fotocall para hacerse con su foto con su coche y dentro tampoco faltó espectáculo del bueno con una sesión de drift con un BMW M3 y un modelo M4, pruebas de aceleración con el i4 M50, o sea el primer modelo M totalmente eléctrico de la marca Bávara y otras experiencias para los invitados como un taller para hacerse un tatuaje, demostraciones de vinilado y graffiti con la línea M como protagonista y mucha música y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.